TORQUE PRESENTE Que ya lo he subido Y pues ya se han activado los desafíos de la semana 2 Y pues os lo voy a enseñar rápidamente Están por aquí Voy a comentar cada uno Por si tenéis alguna duda Paso a paso El primero de todos es En los desafíos gratuitos Tenemos el de la fase 1 de 5 De aterrizar en el bloque Ya sabéis que esto es muy fácil Solamente tenemos que caer del autobús Y aterrizar en el lugar Que nos indique Pues en este desafío Vamos a seguir teniendo pues fases Va a ir cambiando de lugar Pues tenemos que caer hasta conseguir las 5 estrellas El siguiente chicos Es infringe daño A entregas de suministros Mientras caen Esto es muy 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 fácil de hacer Ya sabéis que podéis entrar Al modo refriega de equipos De escuadrones Y pues ahí van a caer muchos suministros Muchos paquetes de suministros Y pues cuando veáis uno en el cielo Le vais a dar rápidamente Pues con un fusil Con cualquier arma Para que os cuente este desafío Solamente tenemos que hacerle daño Pues un total de 200 El tercer desafío Del pase gratuito Es eliminar Gente en señorío de la sal O lomas lúrubes Un total de 3 jugadores Nada que decir aquí Solamente eliminar 3 En cualquiera de las 2 ubicaciones Y nos van a dar pues 10 estrellitas Y nos van a dar pues 10 estrellitas El siguiente de los desafíos Que ya sería ya del pase de batalla Para los que tenemos comprado Pues allá también por fases Y hay que recuperar manzanas Hay que recuperar salud con manzanas Un total de 25 de salud Muy fácil Me parece que con 5 manzanas Ya está hecha En la segunda fase Me parece que es con botiquines Y en la tercera No sé si es con hongos Bueno Esto lo iremos pues ya sabiendo Mientras avancemos en este desafío Pero será relativamente similar Al primero El segundo de los desafíos Del pase de batalla Es visitar los puntos más alejados Al norte, sur, este y oeste De la isla Que bueno pues Ya os he subido un vídeo Para que veáis Donde tenéis que caer exactamente En el mapa de Fortnite Hay que visitar estos 4 puntos Para que nos den Estas 5 estrellitas Ya sabéis que ya Lo podéis ver El vídeo Cuando yo haya subido este Pues ya estará el otro Así que no os preocupéis Porque ya Os voy a ir indicando Donde tenéis que caer Para completar este desafío Pero último De los desafíos Del pase de batalla Es infligir daño a enemigos Con cañón pirata Total de 100 Recomiendo también Entrar a refriega de equipos Para coger un cañón Y como hay vidas ilimitadas Pues vamos a tener Muchas oportunidades De hacer De completar este desafío Ya que si lo hacemos En modo solitario Pues eso puede complicar mucho Ya que mientras Estamos en un cañón Un enemigo Nos puede dar Por la espalda Nos puede hacer Otro ojete Entonces es mejor Entrar a refriega De equipos Y bien chicos El último De los desafíos Del pase de batalla Pues será Registrar un cofre En ubicaciones Con nombres diferentes En una misma partida Pues ya sabemos Que tenemos que ir A Tres ubicaciones diferentes En la misma partida Y para esto también Si así lo preferís En refriega de equipos O es muy pesado Pues también Os va a resultar Muy 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 fácil Aunque también No estaría difícil En el modo solitario Ya que si vamos al bloque Este Teníamos al lado Parque de placentero Y lo más lúgubre O también Chinguinquito chatarra Y pues en estas En cualquiera De estas tres ubicaciones Podríamos Completar Este desafío Muy fácilmente Y conseguiríamos Diez estrellas Más Y bien chicos Este ha sido Todo lo que quería deciros Acerca de los desafíos De la semana 2 Estos han sido Todos los que han salido Conseguiremos 5000 puntos de experiencia Cuando completemos Cuatro de ellos Y en total 50 estrellas De pase de batalla Si no me equivoco Y pues Con esto pues Os vais a poder Desbloquear Lo que falta De pase de batalla Pues como veis Yo he quedado ya En el nivel 16 Y pues Me imagino que Podría avanzar Hasta el nivel 25 Más o menos Así que chicos Ya sabéis Hacer los desafíos Y conseguiréis Todas estas estrellitas Así que nos vemos En el próximo video Espero que os sirva Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el siguiente Adiós Recuerda que Si te está gustando El contenido Que estoy trayendo Al canal Te recomiendo Que le cliques Al botón De suscribirse Al lado de mi nombre Ya que obviamente Necesitaré De todo vuestro apoyo Para así motivarme Más Y traer más contenido Darkliniano Al canal Así que ya sabéis Biches Suscribiros Y darle a like Y darle a like Gracias por ver el video